La FECSCO 2023 se desarrollará del 7 al 18 de junio y promete ser una de las mejores ferias que se realizaron hasta el momento, pues la alianza estratégica entre la ICAM y la Alcaldía de Cochabamba permitirá brindar todas las condiciones y características para que la yacta sea la vitrina a Bolivia, Latinoamérica y el mundo. Este lanzamiento lo hicimos en La Paz, lo hicimos en Santa Cruz, lo hicimos en Tarija, hoy lo hacemos aquí en Cochabamba y lo hacemos en todos estos departamentos porque esta Feria Internacional va a tener la presencia de los 9 departamentos de Bolivia, pero además de más de 15 países que van a estar presentes en nuestra Feria Internacional, pero además lo hacemos porque no solamente va a ser para la economía regional de Cochabamba, sino para la economía nacional, toda vez de que vamos a tener expositores que son emprendedores, productores, empresarios bolivianos y sobre todo cochababinos que van a poder mostrar la competitividad en ese escenario que es una vitrina al mundo de negocios. Desde la ICAM aseguraron que este evento ferial promete ser el más importante de la región por promover el desarrollo y dinamismo de la actividad económica. La FESCO se constituye en el punto de encuentro donde se promoverá el desarrollo y se dinamizará la economía, incentivando el movimiento económico de todos sus sectores como ser el turismo, la gastronomía, la hotelería, la banca, los servicios en general. Por su parte, la empresa Clicket presentó las características de la nueva aplicación móvil que estará disponible a partir del 1 de junio para la FESCO 2023. Ver cuáles son las empresas, cuáles son los stands en específico, pero además una de las características de esta feria es que contará con zonas Wi-Fi totalmente gratuitas. En esta pestaña nosotros podemos estar al tanto de absolutamente todas las actividades. Podemos seleccionar un ticket, como en este caso voy a seleccionar el ingreso general y tendremos opciones de pago digitales. O también podemos pagar con el pago con QR Simple. Y como partners tecnológicos estamos preparando toda la logística, no solamente de la parte digital, para que puedan tener una experiencia inolvidable.